Saludos, 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 saludos. En el día de hoy vamos a hablar sobre SketchUp. Si se fijan en nuestra pantalla, tenemos a SketchUp y SketchUp es un programa en el cual nosotros podemos crear cosas en 3D a escala, tamaño real. Para crear sean proyectos arquitectónicos y objetos, etcétera, etcétera. En mi caso, yo utilizo SketchUp para crear muebles, para crear sea de cocina, sea muebles que utilizamos en nuestro hogar como mesitas de noche. Etcétera, etcétera. Y en esta primera parte de este tutorial, una vez usted le da Download a SketchUp, podemos ir al Launchpad y cliquear o hacer clic en el icono de SketchUp. Una vez SketchUp abre, tenemos nuestra toolbar de herramienta, toolbar, herramienta es lo mismo. Y cuando vamos a crear un nuevo documento, se abre este canvas donde tenemos un modelito, el cual nos indica, más o menos que el tamaño de lo que vamos a construir, le podemos dar Delete. Y nos quedamos con este ambiente, con estas coordenadas de XYZ. Antes de empezar, a mi me gustaría hablarles sobre las herramientas a utilizar en SketchUp. A mi me gusta utilizar el keyboard y utilizar el shortcut. Hace el trabajo más eficiente. Por eso, cada vez que ustedes vayan a utilizar una herramienta, con tan solo colocar el mouse sobre la herramienta, ustedes pueden ver que sale un pequeño tooltip, donde les muestra el nombre de la herramienta, y el shortcut de la herramienta. De todas estas herramientas, podemos decir que vamos a utilizar las que tienen el shortcut en el keyboard. Por ejemplo, si yo voy a seleccionar la flecha de Select, si se fijan, el shortcut es Spacebar. O sea que si yo solo presionan el Spacebar, ya tengo mi herramienta de selección. Si quiero pintar, utilizamos con la letra B, el Paint Bucket. Y se abre a nuestra mano derecha los colores disponibles en ese momento. Continuamos con la próxima herramienta. Tenemos el Line con la L. Esto es para dibujar puntos y líneas que al finalizar, cuando unimos, creamos un polígono. Tenemos también el Rectangle, que en este caso es la R, donde podemos colocar, o mejor dicho, crear rectángulos, figuras rectangulares. Próxima herramienta, Circle, con la C. La misma historia. Podemos hacer clic y crear círculos. Próxima herramienta, esta no tiene un shortcut y es el Arc, para crear arcos. Esto puede hacer un clic y crear un pequeño arco. Por ejemplo, en esta sección, hacemos un clic, tiramos una primera línea y entonces se crea un arco basado en ese radio de ese círculo. Ok. Próxima herramienta, tenemos la herramienta de Three Point Arc. Esta tampoco tiene shortcut. Podemos hacer un clic, hacer un clic y ya tenemos, vamos creando un arco de tres puntos. Ok. La próxima herramienta, esa sí tiene shortcut, esa es con la M, que es el Move or Copy To. Presionamos la M y, por ejemplo, si ustedes se fijan, uno puede seleccionar y mover el objeto en la coordenada X o Y. Ok. O Z. La próxima herramienta, es la herramienta de Rotate, con la Q, si más no me equivoco, es correcto, donde uno puede rotar ciertos objetos. Por ejemplo, si yo quiero rotar este punto de aquí, simplemente hago un clic y roto. Como si utilizara un compás. Próxima herramienta, la de Scale, la S. Yo puedo seleccionar el objeto que sea y con la herramienta de Scale, puedo agrandar o achicar objetos. Ok. Próxima herramienta, hay una muy importante con la T, el Tape Measure Tool. Aquí yo puedo tirar líneas para medir distancias. ¿Cuánto mide X o Y distancia? Si se fijan, de ese punto hasta la línea azul, hasta la coordenada azul, tenemos una distancia de 11 pies, 4 pulgadas, 5.16. Y así según. Si yo quiero saber cuánto mide, por ejemplo, esta línea de este punto a este punto, 7 pies, 8 pulgadas, 7.16. Ok. Tenemos después, la herramienta del Protactor, o compás. Esta es para crear ángulos en nuestros trabajos. Ok. La herramienta del Axis, si queremos cambiar el Axis de X o Y figura. La herramienta de Orbitar, esa se accede con la O. Donde vamos a Orbitar cualquier trabajo que estemos creando. La herramienta de Zoom, en este caso la Z, donde podemos acercar. Hacemos un clic y acercamos. Como también, la herramienta de Zoom Extend, Shift Z. Que es más o menos parecida. Para que acerca un poco más lo que queremos ver. La herramienta que está al ladito es Zoom Window. Donde podemos seleccionar y hacer una pequeña ventana. Y en esa ventana es que se crea el Zoom. Si queremos viral para la vista anterior, simplemente seleccionamos Preview. Y regresamos al Zoom anterior. Ok. La herramienta de Position Camera, por ejemplo, si yo quiero pararme en este punto aquí. Y todo lo que yo vea está al tamaño de mi vista. O sea, en estos momentos, si se fijan en la parte inferior de la pantalla, dice 5 pies 6 pulgadas. Pero si yo quiero elevar esa visión a 8 pies, escribo 8, comillas, y se sube la vista. Tan pronto yo coloco la cámara, si se fijan, el ojito, que es el look around, se activa. Donde yo puedo mirar a mi alrededor como si yo estuviese parado en ese lugar. Ok. Seguimos arriba a la primera sección de la herramienta. Tenemos una herramienta que se llama el Component Maker. Esta herramienta, por ejemplo, si yo quiero crear un componente de estos dos objetos. Yo simplemente los selecciono. Y cojo esa herramienta. Y creo un componente, le hago un nombre. En este caso vamos a llamarle círculos. Le damos Enter. Y si se fijan, SketchUp agrupó, en cierta forma, estos dos círculos en un solo objeto. Ok. Ya no están individuales. Próxima herramienta es el Eraser. La gomita para borrar, que se accede con la letra E. Con esta podemos borrar todo lo que vemos en pantalla. Ok. Punto, línea, etcétera, etcétera. Próxima herramienta, que sería la de Freehand. Esta no tiene Shortcut. Simplemente hacemos líneas para crear Freehand, figuras con formas no pentagonales, diría yo. Que no son figuras geométricas, como cuadrados, círculos. Simplemente creamos, con la mano libre, creamos una figura. La próxima herramienta, que sería el Rotate Rectangle. Es para rotar rectángulos. En este caso, yo puedo coger y crear un tipo de rectángulo. Y selecciono la herramienta de Rotate Rectangle. Hacemos un clic en uno de los puntos de donde queremos rotar. Y si se fijan ahora, se crea un tipo de arco, donde puedo crear un plano en ángulo. Ok. Polygon, la misma palabra lo dice, una herramienta para crear polígonos. Two Point Arc, con la letra A de Shortcut. Donde podemos crear arcos casi cerrados, diría yo. La próxima herramienta es el Pie, para crear figuras en forma de Pie. Pie Chart. Por ejemplo, si yo quiero hacer un tipo de Pie aquí. Selecciono. Y ya puedo seleccionar ese tipo de Pie que hice. Y le puedo dar hasta Delete. Ok. Entonces, llegamos a la herramienta que diría yo, es la más importante de todas. La del Push and Pull. O letra P. Con esta herramienta, es que le damos la tridimensionalidad a las figuras que tenemos. Por ejemplo, si se fijan, cuando yo selecciono esa herramienta, me paro sobre cualquier figura y se sombrea. Una vez yo selecciono, puedo hacer un clic y draguear hacia arriba. Y creo una tridimensionalidad del objeto que sea. Puedo mover. Puedo mover. Puedo mover. Caras. No importa. En qué dirección. Ok. Yo diría que esa es la herramienta más importante de SketchUp. La herramienta Follow Me, es por ejemplo, si usted necesita crear algún tipo de tubo. O una baranda. Por ejemplo, yo puedo crear con el Freehand. Puedo crear, digamos, un tipo de línea. Una vez tengo la línea. Busco, por ejemplo, la herramienta del círculo. Hago el primer círculo. En este caso. Déjame irme acá para que se pueda apreciar mejor. Ok. Hago mi primer círculo. Y entonces, con la herramienta de Follow Me, selecciono y podemos crear ese tubito. El cual fue creado a través de esa línea que creamos con el Freehand. Es una herramienta media chabona, pero es bien buena. El Offset es con la F. Nosotros, por ejemplo, podemos irnos a un Face. Por ejemplo, si queremos crear un Offset de todo esto. O sea, otra cara interna. Podemos seleccionar esa herramienta. Ven que se sombrea cierta parte. O mejor dicho, se sombrea toda la figura. Y con hacer un clic y draguear hacia adentro, estamos creando las caras internas. Que, por ejemplo, yo puedo dejarlo ahí y seleccionar después el Push Tool y levantar esa cara. Puedo coger el Offset otra vez de esta sección de aquí. Hacer un clic. Mover. Push Tool. Y sacar hacia afuera otro objeto. Por ejemplo, me voy por debajo. Puedo coger el Offset Tool. Creo un Offset. Cojo el Push Tool. Y puedo empujar sea la parte externa como la parte interna. O sea, que puedo bajar esto un poco, como también puedo bajar esto un poco. O sea, que es tremenda herramienta. Esto lo usamos mucho para crear ventanas en los modelos. Entonces, si buscamos la otra herramienta, tenemos la herramienta de Dimension. Con Dimension podemos sacar la medida que tienen nuestras partes. Por ejemplo, yo quiero saber qué distancia hay de este punto a este punto. Pues con la herramienta de Dimension puedo hacer un clic en ese punto. Un clic en el otro punto. Dragueo hacia arriba o hacia el frente para ver la distancia que hay de un punto a otro punto. Y en este caso, pues dice dos pies, ocho pulgadas, siete octavos. Quiero saber la distancia de este punto a este punto, pues la misma historia. Clic, clic y dragueamos. Sea para el lado, para el otro lado o hacia arriba. ¿Ok? En este caso, la distancia que hay de aquí a acá, tiene tres pies, tres dieciséis. Queremos nombrar o dejarnos notitas. Podemos utilizar la herramienta de Text Tool. Donde podemos decir, mira, esto que está aquí. Hago clic. Levanto. Y digo, se llama tubo. Tubo. Y ya sabemos que esto es un tubo. Perdón. La próxima herramienta es el 3D Text Tool. Con ella, pues la misma palabra lo dice, podemos crear textos en 3D. Por ejemplo, podemos escribir aquí, Jorge. Podemos seleccionar la fuente, el tamaño, etcétera, etcétera. Cuando le decimos place, se crea un texto en 3D, el cual podemos colocar después en cualquier lugar y manipularlo como nosotros así lo deseemos. Por ejemplo, yo quiero levantarlo. Vamos a colocar nuestro ángulo 90 grados. Rotamos un poco la cámara para poder ver. Y bajamos hasta el suelo. Y ahí tenemos letras en 3D. Utilizando el 3D Text Tool. Entonces, próxima herramienta. El Hand o Pen Tool con la H. Lo cual, pues, me ayuda a navegar. O sea, que yo puedo utilizar el Orbit Tool para orbitar alrededor de X o Y herramienta. Y con el Hand Tool con la H, moverme de lado, arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que yo esté buscando. Y ya expliqué las últimas herramientas. Aquí quedando, perdón. Tenemos el Walk Tool. Con el Walk Tool es para yo navegar, caminar a través del objeto que tenga construido. En este caso, si yo quiero colocar mi punto de vista aquí, la cámara se ajusta a los 5 pies, 6 pulgadas de alto que tiene esta persona. Se ve mi ojo. Puedo mover la vista hacia lo que yo quiero caminar. Y utilizo las patitas. Y solamente hago un clic y muevo hacia el frente. Y es como la persona, si la persona estuviese caminando por este lugar. Ahí, si se fijan, se trepó por un objeto. Déjame salirme del objeto y volví a caer al piso. Ok. Aquí estoy parado sobre el cajón. Vamos a buscar la herramienta de orbitar. Esta es la herramienta, yo diría que la que más también vamos a utilizar. Ah, también otra cosa. Con el dedito del mouse, mejor dicho, con el botón del medio del mouse, uno puede hacer un zoom in, un zoom out si se fijan. Y así no tiene que utilizar la herramienta de zoom. Simplemente presionando el centro del mouse, hacemos un zoom in y un zoom out. Ok. Y la última herramienta, que sería la herramienta de section planes. Esta herramienta lo que me ayuda es para yo cortar, como si fuera un bizcocho. Cortar cierta figura para ver su interior. En este caso, si yo coloco en esta esquina, esa herramienta, se crea este cuadro transparente, el cual yo después, con el move tool, puedo seleccionarlo. Y mover, y si se fijan, me está dejando ver la parte interna de todas esas figuras que tengo ahí. Y esto, por ejemplo, me ayuda a trabajar en cualquier objeto, pero por dentro. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar, digamos, en esta figura de aquí grande, dejamos la sección ahí cortada. Nos acercamos a ese punto. Y entonces, por dentro del objeto, yo puedo hacer cualquier otra alteración. Digamos, vamos a tirar estas líneas aquí. Y ya yo puedo, entonces, trabajar internamente con X o Y figuras. Ok. Entonces, nos vamos por fuera y pueden ver la figura que saqué trabajando por dentro. Es un programa buenísimo, buenísimo, buenísimo. Aparte que es gratis. A mí me encanta. Es un programa el cual no se aprende muy rápido. Porque tienes que tener la habilidad de pensar en tres dimensiones. Pero una vez tú sepas utilizar los shortcuts de las herramientas que más utilizas. Y sepas tener tu visión tridimensional. Es tremendo programa. Así que, por ahora, los voy a dejar ahí. Ya hablamos sobre las herramientas o el toolbar de SketchUp. Para entonces, entrar de lleno a cómo ir desde el concepto a la realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!